Que nos ha permitido llevar a efecto estos encuentros deportivos. Saludo también a todos los que en esta ocasión nos han acompañado en el presidio. A todas las autoridades sindicales, a las autoridades educativas, a mis compañeros maestros, a los educadores, al personal de apoyo, a las edecanes, a la banda de guerra, a las autoridades civiles, a mis hermanos jubilados, a los indígenas, a todos los que en esta ocasión han tomado la determinación de continuar con esta cultura del deporte. Asumo con mucho agrado la gran responsabilidad que implica hacer uso de la voz en nombre de nuestra querida sección 32. Es sabido por todos nosotros, desde la antigua Grecia, donde la preocupación era tener lente sana en cuerpo sano. Y lo sabemos perfectamente todos los que estamos aquí, porque tenemos muchos años de dedicarnos a la cultura y a la educación. Hace poquitos días celebramos con orgullo los 100 años de la constitución política de 1917. Y resaltamos la importancia que tiene el artículo tercero de una educación laica, obligatoria, gratuita, de calidad y con equidad. Tenemos que seguir por ese sendero, tenemos que seguir por esa ruta, porque no hay movilidad social ni avance de ningún pueblo. Si no tiene como plataforma de lanzamiento la educación, pero así como nos preocupamos de tener la mente sana en el cuerpo sano, eso quiere decir que nos va a permitir seguir transitando como lo hemos hecho juntos, porque la unidad es el activo más grande que tiene nuestra organización sindical. Gracias. Agradezco mucho a todos los sectores que hoy están aquí presentes en esta disciplina. Al sector Las Chuapas, que todavía algunos vienen en tránsito. A Minatitlán, a Minatitlán, a Cozolacaque, a Coatzacoalcos, a Cayucan, y con mucho cariño al sector de Uspanapan. En este valle de Uspanapan, que nos recuerda al mirar la madre naturaleza y ver las flores de distintos colores, nos recuerda que los seres humanos también somos de diferente color, con un pensamiento plural dentro de la diversidad. Por eso, aquí quiero resaltar, bienvenidos a todos, no importa su pensamiento, no importa el color del partido en que militen, y no importa tampoco su religión. Aquí cabemos todos. Aquí la sección 32 tiene una sola misión, velar por los derechos de los trabajadores, que nadie pretenda dividirnos. Aquí no nos vamos a mover, nadie nos mueve. El único interés es ese que ya dije, y lo quiero reiterar, la defensa de los derechos de los trabajadores. Estamos viviendo una transformación educativa, que era muy innecesaria, pero no nos confundamos. Una evaluación que nos permita tener un diagnóstico para saber dónde están las ineficacias del sistema educativo nacional, y que nos permita hacer uso de los derechos que nos concede la constitución política de nuestra nación, de recibir actualización y profesionalización. Por eso estamos de acuerdo. Y quiero en este momento decirles a todos ustedes, a pesar de que después de un proceso electoral, y a partir del primero de diciembre, estamos con nuevos gobernantes, Secretaría de Educación Pública también, trajo a nuevos dirigentes de la educación, pero ellos, hasta ahorita, no hemos visto el avance educativo, lo que hemos visto, la mala intención de fragmentar a los trabajadores de la educación, pero que equivocados están. Nosotros vamos a seguir unidos, siempre juntos, no importa el pensamiento, no importa la ideología que tengamos, todos unidos, para fortalecer a nuestra organización y luchar juntos, hay que estar pendientes, porque si insisten estos compañeros, que aún no se adueñan, todavía, de la materia de trabajo, que no tienen los conocimientos suficientes, ni tampoco conocen, que nosotros, aquí en Veracruz, tenemos, más de 40 años de lucha, en una expresión, que ha permitido, que todos estemos integrados, y que hemos sido respetuosos de la pluralidad, por eso, bienvenidos, todas las expresiones políticas, pero, tenemos que seguir, fortaleciendo, la unidad, dentro de la diversidad, porque, solamente así, podremos defender, los intereses, y defender, el prestigio, de los trabajadores, de la educación, bienvenidos, todos los deportistas, vamos a permanecer aquí, para, estar con ustedes, en este acompañamiento, con un profundo respeto, y con el respaldo, de su organización sindical, todos juntos, por la sección 32, todos juntos, por la región 13, por el Valle de los Panapa, por los educadores, por los padres de familia, por los alumnos, que son, nuestra razón de ser, por los años, por los policías, ¡Apañeros!